La luna de esta noche no me alumbra Yo no tengo perdón ni tengo culpa El fuego y la pasión me tienen sin razón Y siento haber perdido el control Recuerdo cuando me lo presentaste Recuerdo que a esta fiesta lo llevaste Y desde que lo vi bailando junto a ti Que no puedo pensar en nada más Necesito verte, tengo que decirte algo Sé que no te va a gustar lo que me está pasando No puedo seguir luchando contra lo que siento Aunque se me llene el alma de remordimiento Creo que me enamoré, amiga de tu hombre Tengo claro que no da y que no corresponde Pero no puedo negarlo ni dejarlo adentro Perdóname Se me muere el corazón Muy dentro de mi alma lo sabía Pero créanmelo, yo no podría No me vuelvas a hablar, amiga desleal Escucha mi silencio en soledad No creas que al decírmelo de frente Yo voy a perdonar y comprenderte Olvídatelo ya, de ti nunca será No vuelvas a cruzarte No vuelvas a cruzarte nunca más Necesito verte, tengo que decirte algo Sé que no te va a gustar lo que me está pasando No puedo seguir luchando contra lo que siento Aunque se me llene el alma de remordimiento Creo que me enamoré, amiga de tu hombre Tengo claro que no da y que no corresponde Pero no puedo negarlo ni dejarlo adentro Perdóname Se me muere el corazón ¡Gracias!